Mi abuelito cumplió un sueño, después de ser hincha de Millonarios toda su vida. El partido se estaba acabando, Ginás salió al minuto 71, nos estábamos yendo del estadio cuando me llega este mensaje a las 10 y 4 de la noche. Cuando vimos a Ginás, yo no lo podía creer, mi abuelito bajó como un niño, a saludarlo. Mi abuelito estaba muy feliz, él no lo podía creer. ¿Cómo se siente? Ganamos, ganamos por punta y punta. Está llorando de la felicidad. Esto es gracias a ustedes, muchas gracias por todo. Bueno, gracias a todos, a todos, a todos. ¿Este es el mejor día de su vida? Claro, después de ser hincha de Millonarios del 48, lo mejor que me ha pasado. ¿Lo mejor que le ha pasado en la vida? No, no, no. ¿Lo mejor? Sí, yo sí. Qué bien. Es lo último que me ha podido pasar en el fútbol. Le quiero dar gracias a Andrés Ginás por haberme obsequiado esta camiseta. Estoy muy agradecido y me gustaría conocer al resto de jugadores. Muchas gracias a Andrés Ginás por cumplirnos un sueño y a todos los que apoyaron a mi abuelito. Abuelito, te amo y feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Bendientes en mi Instagram para ver mucho más de la experiencia con Ginás.